Buenos días, hoy tenemos otro vídeo de yo soy todo dinero, sano. Hoy vamos a hacer magdalenas o muffins sanos. ¿Qué vamos a utilizar? Van a ser unas magdalenas de batata, bebida vegetal, pero sobre todo el sabor va a tener boniato y zanahoria. Vamos a utilizar unas formitas para que quede un poquito mejor, aceite de coco, harina integral de trigo, sirope de agave, jengibre, nueve moscada, canela, zanahoria y luego una rallada de almendra por encima. Así que vamos al lío, que esto está para chuparse los dedos. Tenemos las zanahoria ralladas, vámonos al siguiente paso. Y ahora rallamos la zanahoria en un bowl. Bueno, seguimos con nuestro muffin de zanahoria. Hemos preparado media taza de harina integral de trigo y a esto le vamos a añadir una acocharadita de canela, para que le dé un buen saborcito. Ahí está. Le vamos a poner una pizca de nuez moscada. Ahí. Y le vamos a echar un poquito de jengibre, así se vuelve un poquito más sano. Ya. Ahí. Ahora vamos a mezclar en la zanahoria el boniato que ya tenemos rallado. Le vamos a echar la leche, que le hemos echado media taza de leche de almendras, o sea, leche vegetal, y le vamos a echar un poquito de sirope de agave, para darle un poquito de sabor. Mezclamos bien con la leche el boniato. Eso es ahí. Y el sirope de agave. Eso es ahí. Nos venimos a lo seco, mezclamos. Bien. Que sería la harina, la canela, el jengibre y la nuez moscada. Y lo añadimos. Y lo añadimos. Y lo añadimos. como opcional ya lo tenemos preparado vamos a ponerle un poquito de topping echamos un poquito aquí de almendrita de 30 y 40 minutos a 180 grados esperamos entre 30 y 40 minutos a 160 grados y tendremos delicia bueno aquí tenéis la receta saludable de madalenas evidentemente no son como unas madalenas normales pero al final recordad que es zanahoria y boniato así que es una manera muy saludable de tener ese postre o ese snack incluso para llevárnoslo a pesar que son monodosis pues estas madalenas o muffins podemos llevárnoslo a donde sea también lo podemos llevar para post entreno para terminar de entrenar te llevas dos o tres madalenas y puedes comer saludablemente espero que os haya gustado hay muchas variantes iremos poniendo variantes poned abajo en los comentarios si vosotros ya habéis utilizado alguna vez ese tipo de receta si habéis utilizado el boniato en algún postre y si tenéis alguna mejora si queréis que intentemos hacer algo diferente ponedme en los comentarios lo intentaremos así que nada dale like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en otro vídeo de cocina conmigo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!